Yo lo veo todavía muy tibio. En Kras está conversando, no hay una definición asumida, pero creo que si se va a plantear una acción de protesta, debería ser realmente contundente. Tengo la percepción de que los productores que quieren realmente manifestarse están atrás de una acción más firme, más fuerte, más contundente. Me parece que por allí puede pecar esta iniciativa de Federación Agraria de ser un poco laxa en ese sentido y generar una participación escasa justamente porque los productores lo que están buscando es algo más firme. Pero bueno, esa es una impresión personal producto del contacto y del diálogo que uno puede tener con diversos sectores productivos. ¿Están las condiciones dadas para una gran protesta o no? ¿Cómo lo ven? Yo creo que hay más que condiciones dadas. La situación de comienzo, de cosecha, está realmente marcando los síntomas de una sequía que, como vos dices, es histórica y va a ser tremendamente trágica, no solo para la economía de los productores, sino para la economía del país. Sin duda va a dejar huellas muy marcadas. Y esta sequía lo que ha hecho es poner de manifiesto la inviabilidad del sistema productivo fiscal, tributario, que hoy pesa desde hace tantos años sobre el agón productivo agropecuario. Y los productores verdaderamente están muy desanimados y están buscando generar un cambio que tiene que ser anterior incluso al cambio de gobierno.